En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos enseña la forma de cómo orar esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como lo hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. En este día, en que Jesús vuelve a regalarnos la oración del Padre nuestro, nosotros, como aquel discípulo anónimo, le pedimos, Maestro, enséñanos a orar. Queremos adquirir ese modo de intimidad que tenías tú con el Apá, con el Papá, esa cercanía, esa fidelidad, porque para ti tu alimento era, inclusive pasar la noche en vela, con tal de orar, ahí te renovabas. Y con razón decías después, el que te vea a ti, vea al Padre. La común unión que nace de la oración no pasa por el mucho hablar, pasa por la contemplación, por la intimidad de aquellos que se retiran para contemplar a solas el rostro del amado. Que el Señor Jesús, al regalarnos hoy día estas palabras escasas, pero tan profundas, nos ayude a decirlas cada vez como una auténtica oración y no como un rezo superficial ni apurado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Por medio de Jesús, Maestro de la oración, les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.